La famiglia no lloran la famiglia no lloran la famiglia no lloran Un cantor de rato a la famiglia y la famiglia no lloran Chacabima Chacabima ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!